Buenas tardes, gracias por darnos esta entrevista. Es muy importante, está sucediendo el día de hoy, que está en una capacitación. Para no robarnos la entrevista, mejor explíquenos de qué se pasa. Su nombre y representación. José Luis del Carmen Adame, soy médico de la Secretaría de Salud, coordinador de estatal del programa de planificación familiar. El día de hoy estamos cumpliendo con el tercer taller de salud sexual y reproductiva y derechos y origenes de co-sofería en planificación familiar. Están participando las siete regiones del estado personal, que está directamente en los sectores de salud, y hospitales generales de todo el estado. ¿Esto con qué motivo lo hacen? Es un motivo de, como parte de un derecho de prestador de servicios, de estar capacitado, tener las herramientas técnicas de tratamiento para poder ellos dar una mejor calidad de atención hacia nuestra población vulnerable, que son las mujeres del estado de Guerrero, quienes acuden a las unidades de salud para solicitar un método anticonceptivo, evitemos que se violen los derechos sexuales de estas mujeres, como sabemos, prácticamente hay ocasiones que se violan derechos de las mujeres y darle esa parte de herramienta hasta donde el personal de salud puede otorgar atención sin que tenga esa parte de decir no puedo, hasta donde sí puede el personal de salud poder aportar los métodos anticonceptivos. ¿Cada cuándo se realizan este tipo de...? Que de hecho es cada año, estamos realizando, el año pasado realizamos, tuvimos eventos de la Mismánico, del día de hoy, bueno, al periodo ya llevamos tres eventos, nos faltan otros, como cerramos con el cuarto curso, que va a ser del 15 al 17 de noviembre, cerramos prácticamente con cuatro talleres, tenemos un promedio de 50 a 60 personas por taller. ¿Se están tomando en cuenta las siete regiones del estado o están enfocados en una? Las siete regiones del estado se están involucrando a todas las, casi la mayoría de las unidades médicas. Ahorita, por ejemplo, están todas las posiciones, hospital de Tlapa, hospital de la Madre Unión Indígena, el de Gerense, el de Iguala y el hospital de Renacimiento. ¿Pretenden abarcar el 100% o darle cobertura a todos los trabajadores? No, de hecho no podemos darle como al 100%, pero sí el avance que pretendemos tener es un 40% y que le, o sea, como es, se sabe haciendo las capacitaciones, año por año, a lo que se apretende, tres años poder tener ya capacitado al resto de la persona. ¿Qué resultados esperan obtener con estos cursos? Mejorar la calidad de la atención, que nuestro personal conozca las herramientas, desde los cuestiones de derechos sexuales, hasta donde sí se puede involucrar el personal para poder ofertar métricos anticos. Muchas gracias. Su nombre completo y su representación. José Luis Alcárdena de Nadame, coordinador de esta reunión de formación de planificación. Gracias. Muchas gracias.